¿Por qué no se pueden perder Papás por Conveniencia? ¿Por qué estoy yo? Entonces, musical, social, juvenil, evocando al pasado, comedia, familiar. Creo que no había visto una sinergia tan bonita como hoy en día. ¡Ay, que voy a estar súper funado! En este nuevo personaje el reto que voy a tener es que la gente me va a funar muchísimo, me van a cancelar. Papás por Conveniencia es un diferenciador bien, bien padre en las novelas que he hecho. ¿Por qué? Porque estamos haciendo comedia, porque estamos haciendo una telenovela familiar, familiar, juvenil, musical, en comedia. Y está padrísimo eso, ¿por qué? Porque los villanos, que somos los villanos de Malolandia, que vamos con tridentes persiguiendo a los monachones, es súper permisible hacer cosas divertidas. Entonces, me encanta eso, me encanta el poder jugar, me encanta el poder divertirme en mi chamba. Y también estamos en una telenovela en la cual estamos evocando a todos los artistas infantiles que veíamos cuando nosotros estábamos pequeños y los veíamos a ellos en las novelas. Entonces, vemos a Martín, vemos a Daniela, vemos a todo mundo que ya no son unos niños y que ya están tomando unas dinámicas adultos padrísimas. Pero también tenemos personajes y actores del día de hoy, ¿no? Que la gente también quiere ver el día de hoy, que no tienen este recuento en Televisa Niños. Pero también tiene una dinámica social la novela. También tiene dinámicas complicadas y tiene circunstancias muy difíciles que se pueden tratar en la novela. Entonces, musical, social, juvenil, evocando al pasado, comedia, familiar. Creo que no había visto una sinergia tan bonita como hoy en día. ¡Ay, que voy a estar súper funado! En este nuevo personaje el reto que voy a tener es que la gente me va a funar muchísimo, me van a cancelar, pero quiero que sepa la gente hermosa que no soy yo así. El personaje es un hijo de la tiznada. Entonces, todo lo que vean lo estoy haciendo porque así es el personaje, porque está divertido, porque me encanta que sea. Pero sí, es funablísimo. Lo van a disfrutar mucho, se van a reír conmigo. Y creo que el termómetro social que tengo alrededor es justo eso. Que tanto los productores, como los escritores, como los editores, como la gente que está alrededor en reproducción como actores, se divierten mucho con las ocurrencias que hace Facundo. Y eso me hace respirar mucho. ¿Quién es Facundo? Facundo es un tipazo. Que es más, que no lo hagan villano, es un tipazo. Facundo es un ser ególatra, egocentrista, etnocentrista, que vive y reina por sus seguidores y por sus Facunfans y Facunfollowers. No le importa mentirles a ellos de que tiene la mejor familia, de que es amado, de que tiene la hija número uno, que es el mejor papá. Todo lo hace por followers y todo lo hace por quedar bien. Entonces, también es una crítica a las redes sociales, porque al final de cuentas, pues no es así, ¿no? Y no es el mejor papá y no tiene la mejor familia. Y el brother toma las peores decisiones que puedes tomar simplemente porque se quiere vengar de alguien porque le cayó mal. No, tienes que tener conciencia y tienes que tener, tienes que tener escrúpulos para hacer lo que muchas de las cosas que hace Facundo. Que los villanos se divierten más. Aquí la ventaja y lo bonito de todo es que, lo vuelvo a repetir, es comedia. Entonces, van a ver a un villano que le salen las cosas mal y van a ver un villano en que es tetísimo y van a ver un villano en que, por más que se esfuerce porque le salen las cosas como él quiere, muchas veces sí le salen, pero la dinámica que hay alrededor de él, como es comedia, es muy chistoso. Les iba a dar un dato, pero no les puedo adelantar cosas que hace Facundo. Estoy bien agradecido, crecí con las novelas de la señora Rocio Campo, con la producción de ella y lo más bonito es que yo estoy viendo que la gente que trabaja con ella lleva toda la vida trabajando con ella. Nuestra jefa de unidad, que es Soco, imagínate que Soco, ella era la jefa de unidad de Daniela Luján y de Martín cuando eran chiquitos, o sea, llevan 25 años trabajando juntos y que denota eso, una lealtad y un buen lugar de trabajo. Entonces, estar con ese tipo de gente, estar con ese tipo de producción y estar con ese tipo de jefa al mando, me encanta. Es una mujer que hasta ahorita se ha portado divina con nosotros, está en lo que tiene que estar y no es que le esté echando flores a mi jefa, pero sí reconozco mucho a la gente que está, la gente, la productora que está ahí, que está viendo el vestuario, pero que está viendo la música, pero que está viendo la edición, pero que está viendo la... O sea, ella está en todo lo que tiene que ser y por eso es que hay tanta calidad. Creo que ella no haría nada de lo que no se sintiera orgullosa. En el tema de la nostalgia, ¿Qué siento al estar trabajando con todas estas Child Stars y los niños estrellas que fueron? ¿Y qué son? Porque son unas estrellotas. ¿Qué siento? Siento un gozo y mucha risa, porque a muchos los conozco de afuera, porque no compartimos de cuando éramos chavitos, porque yo no medicaba esto y ellos ya eran Daniela Luján y Martín y todos ellos. Pero siento padrísimo, porque he trabajado con ellos por fuera, he trabajado con María en obras de teatro, he trabajado con Daniela en obras de teatro, he trabajado con Miguel en otras cosas. Y el estar ahorita compartiendo escena se me hace divertidísimo. Se me hace divertido porque, pues sí, una parte tuya es fan, se los he dicho a todos. Yo crecí viéndote, porque mi hermana es 10 años más chica que yo y yo me sentaba a ver las novelas de televisión de niños con mi hermana. Entonces yo me eché a mí, La niña de la mochila azul, a Lebris Hex y Rebujos, a Venturas en el tiempo, a Cómplices al rescate, ¿qué te puedo decir? Todas las novelas. Ahorita que los veo y que trabajo con María y ahora hice una aventura con María en la cual me besaba con ella y era de, me estoy viendo con María. Y ahorita estoy con Martín y Martín es un tipazo y la otra vez le dije, güey, tú eras el que cantabas como canica. No, no, no. Ese era Emanuel. ¿Cuál cantaba él? Ay, la de Britney Spears. Le digo, tú cantabas esa cosa, ¿verdad? Y me dijo, sí, hermanito. Yo, güey, qué bonito. O sea, es más bien como una admiración porque tengo mucho respeto a lo que ellos hacen y lo que hicieron y quiénes son y el estar ahorita con ellos compartiendo me encanta. O sea, me encanta y no por ser ellos porque me gusta y admiro mucho a la gente. ¿Qué me dicen los fans de que voy a arrancar con este proyecto? Les encanta la idea por lo que es toda esta guarágine de Martín y de todos estos ídolos dos mileros pero también porque les encanta José Ron pero también porque está África pero también porque está Diadne también porque está Ferdinando porque hay un elenco muy bonito un elenco con gente con mucha trayectoria que sí la gente está muy emocionada por verla y por verme y sobre todo cuando se enteraron cómo es mi personaje y cómo lo voy a hacer y en qué forma lo voy a desarrollar esta villanía cómica la gente está muy emocionada y me da mucho gusto y ya tengo muchos mensajes de que ya quiero que se estreme en octubre se estrenará pero estoy bien contento porque la respuesta del público ha sido muy favorable y no solamente a mi personaje en sí a la nota ¿Por qué no se pueden perder papás por conveniencia? Es muy trillado lo que voy a decir pero pues porque estoy yo esto es cierto no me funen porque es una novela divertida porque es una novela distinta porque hacía mucho que no se veía en las estrellas una novela familiar pero cómica pero con musicales pero con un elenco maravilloso pero con una historia divertida con una dinámica social que también está implícita en la historia que no se las puedo contar ya la irán descubriendo en su momento que también tiene a una orejera atrás trabajando de la mano con la producción de Rosy Campo entonces está muy completa se van a divertir les va a gustar visualmente está padrísima hay muchas locaciones la historia los musicales los niños están increíbles creo que no hemos hablado de eso y creo que ya me fui con el elenco de los 2000 el elenco adulto pero hay ahorita muchos de los niños que están que son mis hijos y que son mis hijos postizos y los amigos de Tatacatá Víctor Aviera Emilio Ulrich está Juan Pablo está Camila está Tania Nicole que son el elenco juvenil 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 que tienen entre 9 y 13 años bueno Emilio tiene más pero son el elenco juvenil que están increíbles y se van a sentir identificados con ellos si es que los niños nos ven y también tienen una dinámica adulta los niños tienen una dinámica adulta muy interesante entonces está muy bonito ver eso ¡Gracias!